Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré al mar Necesito gente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no es distinto de otros casos que acabaron mal Sufriré al mar Necesito Necesito gente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo No pasa Necesito Necesito gente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo No pasa Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa